Hola chicos, soy Loreta y aquí estoy otra vez con una nueva receta, esta vez de un bizcocho red velvet. En lugar de hornearlo en forma de tarta normal, multicapa, he decidido hornearlo en forma de rollo, tipo tigretón o tipo brazo gitano. Así aprendéis cuál es la técnica de este tipo de bizcochos y luego lo hemos rellenado con una crema de queso, como mandan los cánones en toda red velvet. ¡Empezamos ya! Los ingredientes que vamos a usar son harina, azúcar, un poco de azúcar moreno, huevos, un poco de yogur, aceite, un pellizco de sal, levadura en polvo tipo royal, cacao puro en polvo y un poquito de colorante rojo para dar ese intenso color rojo al red velvet. Para la crema vamos a usar nata líquida, un poquito de queso crema, un poquito de azúcar y una chispa de extracto puro de vainilla. ¡Y empezamos ya! Lo primero que vamos a hacer es mezclar aquí todos nuestros ingredientes secos. La harina, sal, la levadura tipo royal, levadura en polvo y el cacao puro en polvo. Vamos a mezclar bien y lo vamos a reservar. En un bol mezclamos los huevos, el azúcar moreno y el azúcar. Y ahora con ayuda de una batidora eléctrica vamos a batir hasta que los huevos estén espumosos y hayan aclarado de color. Como veis, la mezcla está muy esponjosa y además las yemas han blanqueado. Esto es lo que se llama blanquear las yemas. Ponerlas esponjosas y que queden bien blanquitas. Y ahora vamos a añadir el resto de ingredientes húmedos. El yogur, el aceite, podéis usar el aceite que queráis. Yo he usado aceite de oliva virgen extra. Y vamos a poner una cucharadita de colorante rojo que va a dar ese color tan intenso a nuestro red velvet. Y batimos hasta conseguir que el colorante esté bien repartido por toda la masa. Mirad, así ha quedado de color, pero cuando ahora le añadamos la mezcla de harina con cacao va a oscurecer. Así que de momento lo vamos a dejar así y vamos a comenzar a añadir nuestra mezcla de harina y cacao. Y así ha quedado nuestra mezcla. Este es el color que debe tener, pero si lo queréis más intenso solo tenéis que añadir más colorante. Ahora vamos a engrasar nuestro molde. Yo prefiero usar un spray engrasante como este. Si no tenéis, solo tenéis que con la mano untar un poco con aceite o con mantequilla. Este es muy fácil de usar y sobre todo es muy limpio. Una vez que lo tengamos engrasado, vamos a colocar sobre la plancha o molde un papel de horneado. Esto va a hacer que luego podamos desmoldar fácilmente nuestro bizcocho. Y volveremos a engrasar la superficie del papel. Ahora ya solo nos queda volcar la mezcla de nuestro red velvet y extenderla bien sobre toda la superficie de la plancha. Es importante para que luego el bizcocho tenga el mismo grosor por todas partes. Una vez lo tengamos listo, nos lo llevamos al horno a 180 grados 15 minutos. Cuando el bizcocho esté listo y ya no esté caliente, lo espolvoreamos con un poco de cacao puro en polvo. Ahora lo cubrimos con un trapo húmedo y con mucho cuidado damos la vuelta al bizcocho, de modo que el trapo quede en la parte de abajo y el papel en la parte de arriba. Retiramos el papel, que como veis sale muy bien, y enrollamos el bizcocho sobre el trapo húmedo. Y ahora, mientras que el bizcocho se enfría, vamos a preparar la crema. Batiendo el queso crema, la vainilla y el azúcar. Mezclamos bien y comenzamos a añadir poco a poco nuestra nata líquida, que tiene que estar muy muy fría. Y ahora vamos a empezar a añadirla poco a poco. Cuando la crema tenga esta textura, es el momento de poder usarla para rellenar nuestro red velvet. Y ahora que ya tenemos el bizcocho completamente frío, vamos a quitarle el trapo y lo vamos a rellenar. Con ayuda de un rodillo, lo aplanamos para que el bizcocho quede más delgado. Con ayuda de una espátula, repartimos bien la crema de queso sobre toda la superficie. Dejaremos un margen de 2 centímetros sin relleno para que al enrollarlo no se nos salga la nata. Debemos de cubrir toda la superficie hasta ese borde. Cuando lo tengamos listo, ha llegado el momento de enrollarlo. Debemos hacerlo sin dudar, pero poco a poco, para que el bizcocho no se nos rompa. Lo tapamos bien y nos lo vamos a llevar a la nevera durante media hora hasta que la nata se asiente bien. Y aquí tenemos ya nuestro bizcocho enrollado red velvet. Mirad qué pasada, mirad qué bonito. Rojo, por dentro la cremita de queso y suavito a suavito. Espectacular, vamos. Y ahora lo que vamos a hacer es decorarlo un poco. Tengo aquí un poquito más de la nata con la crema de queso. Y vamos a ir, mirad, para asentar bien las fresas sobre el bizcocho y que no se caigan, lo que vamos a hacer es cortar un poquito, así, simplemente, para que se asienten bien. Esta ahí. Estas que ya las tengo cortadas las vamos a poner aquí. Vamos a poner esta que he cortado por la mitad aquí delante. Y vamos a poner un poquito de crema para poder acoplar unos arándanos que tengo aquí también. Ahí y ahí, porque estos son tan pequeñines que si no, sí que ruedan. ¿Vale? Y así vamos a ir decorando todo el pastel. Nuestro bizcochazo red velvet. Y aquí tenemos ya el resultado de nuestro super bizcocho red velvet. Lo hemos rellenado con un poquito de crema de nata y queso, que está riquísima. Lo hemos decorado con unos frutos rojos. Y ahora, con vuestro permiso, lo voy a probar. Mirad, mirad qué suavito. Imperdible. Riquísimo. Sabor suavito del cacao. Perfecto. Espero que la disfrutéis. Hasta el próximo.